Y se fueron los participantes de la novena competencia en Santa Anita Park. Retrasó de Rappi, se queda lejos en la última posición. Viene Shards for Goal a buscar la punta. En el segundo se coloca All That Glory. En el tercer puesto se está movilizando Promicio junto a Sorrento Sky. Más atrás lo está haciendo Bada Bean. Junto a Bada Bean por la parte interior está el Rey Rey. Por la parte de afuera se moviliza Moonlit Sonata. Se queda penúltimo Skekship. Penúltimo lo está haciendo Rastaman Bife y lejos en la última posición, el número 7, el ejemplar de Rappi. Recta de enfrente en Santa Anita Park. 23 exactos. Es el parcial del primer cuarto de milla. Shards for Goal está señalando el camino. Ya por fuera viene a buscarlo Moonlit Sonata. Entre ellos se moviliza All That Glory. En la cuarta posición por la parte de adentro va a colocarse el ejemplar Promicio. Entre ellos viene movilizándose Sorrento Sky junto al ejemplar Bada Bean. 47-3. Es el parcial de la media milla. El 1. Shards for Goal sigue adelante y sigue el acecho por fuera de Moonlit Sonata. En el tercer puesto avanza Promicio. Para el cuarto, All That Glory. Desde el quinto busca acercarse el número 9, Sorrento Sky. También trata de hacer lo propio Bada Bean. Cuando ingresan a la recta decisiva. 1-10-4. Es el parcial de los seis furlones. Por dentro sostiene ventaja. En punta el ejemplar Shards for Goal. Shards for Goal sigue adelante. Se ha puesto duro Shards for Goal. Trata de cazarlo por dentro. Promicio y por fuera. Bada Bean ganó el 1. Shards for Goal. En el segundo lugar arriba el número 8, Bada Bean. El tercero es para el 4, Promicio. Shards for Goal con Kyle Frey para Philippe Oviedo. Sorprende la última carrera de la tarde en Santa Anita Park.